Bueno, ¿qué pasa chavales? Estamos aquí de vuelta al canal y bueno, el otro día estaba en Twitch, haciendo un streaming y de repente pues aparecieron pues como 300 viewers, ¿vale? O sea, yo normalmente tengo 7, tengo... o no, no llego ni a 7 y de repente pues el otro día llegué a una cifra de 300, ¿vale? Yo lo que os pondré será, bueno, primeramente seguramente os ponga un guiazo conforme había casi, bueno, no eran 300 sino 200 y pico casi, hice un guiazo cuando había 180 y pico si no recuerdo mal entonces os pondré un guiazo en el cual pues veréis que un montón de gente me empieza a comentar Illuminati y no sé qué, vale pues se ve que esto, luego me di cuenta que era una broma de muyito en la cual en su streaming puso mi streaming en el cual pues empezó a decir a la gente que empezará así, yo no sé si esto lo ha hecho con intención de mofa o no sé qué os pondré pues también, o sea, yo le pregunté si podía subirlo y tal y dice que no, que eso es suyo, no sé qué entonces después pues mi colega en el streaming dijo que así en plan broma que era un payaso canicata que también estaba en el streaming con muyito y entonces pues se ha empezado, o sea, le puso a mi amigo matado y el otro pues, que si no sé qué, que si era un mirate al espejo, payaso, que eres un payaso yo simplemente, o sea, quiero decir que muyito dice que no me ha dado permiso para que pille mi streaming yo tampoco le doy permiso para que utilice mi rostro o mi imagen para que aparezca en su vídeo ya que él, pues como estaréis viendo seguramente en un guiazo que haga de Twitter pues él dice que no me ha dado permiso para que pille una parte del streaming porque yo le pregunté si podía resubir pues la parte del streaming en la que yo salgo los pongo a mi canal y los menciono y tal, vale pues él me dijo que no, que no podía hacerlo porque era parte de su streaming y entonces que lo suyo es suyo, vale pues yo también quiero decirte, o sea, esto es un vídeo respuesta por decirlo de alguna manera para decirte que borres el vídeo de tu canal o de Twitch ya que, o sea, yo no te he dado ningún tipo de permiso para que mi rostro aparezca en tu canal así que o lo quitas o pues te denunciaré yo con, pues como, o sea, te denunciaré y tal para que borren el vídeo, la verdad, porque es que no al igual que tú no me dejas pues subir una parte de tu vídeo yo no te permito que utilices mi imagen para mofarte o para hacer lo que quieras en tu vídeo así que nada chavales, no sé que pensaréis al respecto simplemente que no me parece bien su actitud respecto a este tema como se ha comportado muy Toykan y Kan no sé si lo intentaron hacer como una mofa o como tomármelo después de todo lo que estoy viendo en Twitter y tal por los comentarios y nada chavales, espero que os haya gustado comentad aquí abajo que opináis nada, un saludo y hasta la próxima adiós